Buenas tardes ya, les quiero hablar rápidamente de meta, todos tenemos metas, todos queremos ser algo en la vida, unos quieren ser ingenieros, otros doctores, otros maestros, otros quieren ser jugadores de fútbol profesional, cada quien tiene una meta, pero tenemos que definir una meta para poder trabajar y llegar a hacer eso. Bueno, si yo quiero ser, digamos, jugador de básquetbol profesional, pero yo no tengo idea, la verdad es que yo voy a andar haciendo varias cosas, tratando de hacer eso sin saber que es lo que estoy haciendo, si no defino una meta, no voy a hacer cosas significativas para llegar a esa meta. Va, si yo no digo que quiero ser ingeniero, tal vez no tomo clases de ingeniero, tomo clases de medicina, de educación, tomo clases de matemáticas, pero no llego a ingeniero. Cuando entras a la universidad, tú defines tu carrera, tú defines qué es lo que vas a hacer, si quieres ser maestro, tomas clases de maestro, si quieres ser ingeniero, igual. Va, si quieres ser jugador de fútbol, no te vas a meter en una liga de básquet, te vas a meter en esta liga, a otras ligas, vas a entrenar fútbol, vas a patear la pelota, vas a correr, vas a subir, vas a bajar, vas a hacer todo lo posible por llegar a eso. ¿Por qué? Porque ya definiste tu meta. Tú ya tienes la idea y ya sabes qué es lo que tienes que hacer para llegar a eso. Va, mucho de la bronca con el cristianismo, mucho que tenemos es que no tenemos una meta definida. Va, somos cristianos y hasta ahí. ¿Qué vamos a hacer con ese cristianismo? No tenemos idea. Entonces, ¿qué hacemos? Somos cristianos y hacemos un chorro de cosas, pero nada llega a lo que queremos hacer, porque no tenemos definido lo que queremos hacer. Va, yo me cuento de esto hace mucho, más o menos como hace dos años. Yo jugaba a fútbol, yo jugaba de todos los deportes y de repente me van diciendo que mis pulmones no funcionan. Que 80% de ellos, las venas de ahí, ya no llevaban oxígeno. Entonces, sorpresoso para mí, la verdad, siempre jugaba, siempre corría de la nada, no podía. Y pues ya me fui al hospital y me dijeron, no, pues la verdad no sabemos qué está mal contigo. Tu pulso está horrible y ahorita tu corazón está, hace lo que puede hacer, pero la verdad es que no va a aguantar mucho. Vamos a tener que mantener aquí. Va, entonces los doctores hicieron todo lo posible por averiguar qué es lo que estaba pasando conmigo. No sabían, no tenían idea qué hacer. No tenían una meta definida porque no sabían qué es lo que estaba mal con mis pulmones. Va, ya una vez que se dieron cuenta, ya empezaron a aplicar el medicamento necesario y todo, y ya fue como mis pulmones se fueron regenerando. Pero para llegar a eso fue una friega, la verdad. Fue horrible, no podía caminar. Este, si podía respirar, caminaba de aquí al árbol y se me iba el oxígeno, me iba, según yo, a desmayar. No fue nada bueno para mí. A cierto punto me metí en un tubo por la nariz para alimentarme. Fue horrible. De una persona que se apagó corriendo y bajando, nomás no pude. Este, fue una de las mejores experiencias de mi vida, ¿va? Pero una vez que me dijeron, ¿sabes qué? Vas a necesitar un trasplante de pulmones. Me dio un miedo así cañón, nunca en la vida me había esperado eso. Así a una persona le dan un trasplante de pulmones, si es que llegan a conseguir pulmones del mismo tipo, nomás llegas a abrir cinco años máximo. Bueno, entonces, tenía miedo, tenía pavor, pero dije, bueno Dios, está en tus manos, haz lo que tú quieras. Si aquí llego, pues aquí llegué, si no, pues, tira paro, ¿no? Igual. Entonces, en una noche me acuerdo que no me desperté. Me acuerdo de estar así completamente fuera. Me acuerdo de estar dormido por un buen rato y sueños bien piratones. Un día me desperté, me desperté, no estaba en el paso, estaba en Dallas. Me desperté, yo antes pesaba 150, ese día estuve pesando 70 kilos, de 60 libras. No fue nada, era pura carne y hueso. Y me pregunté, ¿qué pasó? Y todos los dos me dijeron, ¿sabes qué? No sé qué pruebas pasaron con tus pulmones. No saben esa palabra, obviamente, que son los dos. Pero dijeron, se regeneraron. Poco a poco tus pulmones servidos están bien. No vamos a tener que reemplazarlos, no vamos a tener que tanto trasplarte. Tú estás perfectamente bien. Ahora, la bronca es tu recuperación. Ahí fue cuando tuve una meta definida. Ahí fue cuando dije, yo quiero volver a jugar fut, yo quiero regresar a la escuela, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro y quiero regresar a una vida normal. A muchas personas les pasan cosas así y no se vuelven a levantar de una cama. ¿Por qué? Porque les da flojera, porque ya están cómodos con que les metan la morfina y con que les tragan de comer. Yo no quise eso. Yo quise echarle ganas, yo quise volver a pisar el campo, yo quise volver a regresar a la escuela. Ahora, definí mi meta y llegué a cumplirla. Ahora, ¿estuvo fácil? No. Me acuerdo del primer juego que llegué, casi casi me desmayé. Llegué yo muy acá, estirando acá. Bien chicharito, llegué, me metí todo. La primera correda ya no pude, cambio. Y pues, no, 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 chavos, sí creo que es que te pasa, no, así pasa. Pero poco a poco ya puedo jugar más, yo puedo ganar más. Ahorita puedo jugar todo un juego completo, si es que quiero. Pero fue una meta definida, fue levantarme de la cama primero, fue lo más difícil. Caminar, después trotar, fue horrible. Después poder comer comida, que la verdad no tenía ganas. Entonces sí, tomar medicamento, ir a terapias, a la escuela poco a poco. Fue todo un proceso, pero a través de una meta definida llegué a hacer lo que tuve que hacer. Entonces, ustedes chavos, si tienen una meta, definanla y lleguen a hacer ello. ¿Va? Se puede hacer si la tienen definida, si tienen una visión y si quieren alcanzarla. Igual con el cristianismo. Si quieren ser cristianos, si son cristianos, si quieren una vida en el camino de Dios. Tienen que definir hechos. Yo quiero ser cristiano y quiero cambiar la vida de alguien. Voy a hacer las cosas para cambiar la vida de alguien. Yo quiero ser cristiano y quiero, no sé, llegar a ser misionero. Voy a hacer las cosas para definir. Yo quiero ser cristiano y quiero levantar mi iglesia. Voy a hacer cosas para hacer eso. Si no tenemos la meta definida, no vamos a llegar a ningún lado. No importa lo que hagamos, no importa que ganemos trofeos, no importa que anotemos 15 goles. Si no tenemos una meta definida, vamos a hacer cosas al azar. Que no van a llegar a estructurar nuestra vida. No van a dar valor. Y no van a tener el provecho de llegar a una meta que ya estamos estableciendo. ¿Va? Entonces definan su meta, pídanle a Dios a ver si esa meta es la que Él quiere que cumpla. Y una vez que sí, empiecen a trabajar para ello. ¿Ok? Vamos a dar gracias por el día de hoy. Gracias. Gracias.